Bueno, eso de Baby lo entiendo Te he dicho que lo entiendo Siendo algo de fuego Ya Qué difícil es no entender Qué problemas nos da no hablar otro idioma Cuántas veces pienso que debo aprender Otro idioma para entenderme Veremos a ver cómo acaba el tema Estoy estudiando inglés Para llevar bien la cena Veremos a ver cómo terminan las cosas Sin el inglés algunas veces No son hermosas En esta ocasión necesito hablar Quiero hablar con ella y entenderme Porque ella me gusta Yo creo que lo que tengo que hacer es Hincar los codos Y aprender otro idioma Por ejemplo, ahora, el inglés Si fuera francés no tendría problemas Si fuera italiano no tendría problemas También me entretengo y hablo Más bien mal el portugués Pero me puedo entender Lo que voy a hacer es hincar los codos Estudiar en serio este idioma Que es tan importante como el mío en el mundo Que es necesario para entenderte Con otras personas Voy a estudiar inglés A fondo Voy a aprender este idioma A fondo Me parece una tontería Pero Hoy Sin idiomas no se puede andar En la vida